Bienvenidos a la cascada del río blanco en Nieblí Hola como están soy Brana Costa y hoy vamos a visitar el pueblo de Nieblí Así que si quieres enterarte del pueblito mágico que vamos a visitar Y de la primera hacienda azucarera que existe o que existió acá en Quito No te olvides quedarte hasta el final de este video Recuerda compartir en todas tus redes sociales Suscríbete, darle like, comenta en la cajita de aquí abajito Que video tu quieres que nosotros hagamos Si quieres ver la primera y la segunda parte puedes irte a mi Youtube O acá en la descripción Ahora si, sin más que decir, vamos con el intro Bueno ahora ya hemos bajado todo lo que es el sendero Ventanillas Pasamos también toda la recta, seguimos el camino Nos espera una travesía más de dos horas y media caminando hasta llegar al pueblito de Nieblí Ahí podemos encontrar hornos de cal, las haciendas que estábamos diciendo al principio Hay una iglesia también muy tradicional y las cascadas y los ríos Que hoy nos vamos a dirigir a los ríos Así que si tú quieres ir o dirigirte hasta allá Tienes que bajar el pulau o entrarte al cráter Seguir toda la recta, todo hasta más o menos Potredillos Y seguir hasta más adentro Eso es todo, vamos a seguir con esta travesía Les voy a seguir haciendo todo más Los hornos de cal fueron construidos en 1947 La mayoría de las construcciones del centro histórico de Quito Son con el cal de aquí del Pululagua Si ven, aquí están las máquinas o los hornos Con los que la colonización o los españoles hicieron casi la mayoría de los templos, los conventos y las iglesias Bueno, ahora ya vamos a probar lo que son las moras silvestres La verdad que nunca he probado, solo he probado las tradicionales que te venden en el mercado Vamos a ver a qué saben Bueno, más que todo, tengo un poquito de miedo Porque, no sé, me va a hacer daño Pero vamos a ver No sé si era de tragarse Ya me pinté, creo Bueno, sabe casi igual, pero Están secas Creo que todavía no están en su punto Bueno, estas son las moritas que tú puedes encontrar Acá en Niebli Ahora vamos a dirigirnos al río, así que ¡Vamos! Bueno, ahora ya hemos llegado al final de este destino Al lado derecho mío está la cascada y al izquierdo está la laguna El trayecto que hemos tomado se demoró más de tres horas Bueno, le agradecemos muchísimo a la persona que nos bajó desde Porulagua o desde Potrerillos Hasta el infiernillo Y desde ahí tuvimos que caminar casi media hora pasando los hornos de cal hasta llegar a este punto Ahora lo que vamos a proceder es ingresar a la cascada para darnos un pequeño baño Bienvenidos a la cascada del río blanco Bienvenidos a la cascada del río blanco Suscríbete Vamos Ruso Ya está, vamos Hola, ¿cómo estás? Bueno, tengo un poquito de nervio Un soldado de la selva salvaje jamás tiene miedo Pero en esta vez Y cuando me iba a casar también tuve miedo Pero hoy también lo tengo miedo No sé qué voy a hacer Estamos más de 15 minutos esperándome Tengo que hacerlo, si no, no me voy Recuerden que pueden suscribirse Bueno, cualquier cosa Si no me salto se desuscriben Si me salto se suscriben y recomiendan a más de 10 de sus amigos Ahora está Busca un punto negro Trata de botarte a la mitad de todo eso No te caes, lánzate Es que me da miedo lanzarme Pero no te pasa nada Todo es donde Si sales Porque si Si fuera un poquito más allá Ahí si me lanzo Lánzate rápido Ya que me van a hacer cálculos Ven mi balazarte Te lanzo Tú me lanzo yo ¿Qué me vas a hacer? ¡Bien! bueno ahora que vemos este tipo de letreros me hace pensar cómo saca la gente o la comunidad que está encargada de estos sitios la basura se supone que aquí no pasa ninguna empresa de basura o recolectores de basura del municipio o del distrito de quito no sé si esto pertenezca también aquí eres un grandísimo estúpido pero a dónde van a votar ese tipo de desechos después de que venga tantos turistas por eso mi recomendación de hoy es que ustedes cada vez que vayan a algún lugar o algún sitio turístico por favor cojan su basura pongan en su maleta en su cartera y vuelvan a sacar a la ciudad no es sucias esto que está totalmente limpio sino que saca lo que tú estás metiendo acá a estos sitios que están resguardados por la naturaleza esta es la recomendación de el día en que estamos viajando estábamos preocupados mucho porque no sabíamos en qué íbamos a regresar a san antoño entonces estábamos esperando carros o más que todo caminando e intentando buscar alguna alternativa cuando escuchamos motores me hicieron coger para ver qué carro era y pensábamos que eran alguna volqueta así obviamente una volqueta está allá atrás pero nos quisieron llevar en esto esto es una bala literal bueno ahora nos cambiamos de jipeta estamos encima de una bueno estábamos encima de una pala entonces creo que se van a quedar aquí los dos vehículos y la volqueta va a salir hasta nuestro destino donde nos va a permitir llegar entonces otra vez aquí el amigo raxo ruso vamos a ver qué que pasa más que todos ustedes se preguntarán y por qué subimos en en una volqueta o en una pala no subimos con transporte o en este tipo de lugares no existe transporte entonces te toca ir a jalando dedo nosotros vimos estas máquinas de maquinaria es maquinaria pesada entonces nos jalaron y vamos a ver qué pasa agarra el tostado bueno hemos llegado al final de este vídeo estamos con tostadito con mucho frío agradecemos muchísimo a la gente del consejo provincial porque nos permitió o nos sacó casi hasta el final de esta ruta salimos por morazpugo y llegamos acá a calacalí a las bodegas de calacalí con esto ha sido el final de este de este trayecto recuerda que puedes compartir con todos tus amigos este vídeo así yo me enteraré o sabré que te está gustando este tipo de contenido y seguiré subiendo más productos audiovisuales a youtube recuerda seguirme en instagram porque en instagram tú te vas a enterar cuando yo subo un vídeo a youtube recuerda que junto a mí vas a recorrer los lugares turísticos y la gastronomía de nuestro ecuador y recuerda que soñar es gratis y tú puedes lograrlo no te olvides que puedes suscribirte en el botoncito de acá que te va a aparecer justamente aquí así que pica aquí suscríbete aquí además que también te va a aparecer una lista de reproducción que son los vídeos que hacemos cada día o cada semana aquí te va a aparecer una lista de producción anda a ver todos los vídeos